¡Libertad! 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 Por eso es tan importante estas reuniones, porque ustedes no están viniendo a pedir el pescado. Ustedes quieren aprender a pescar, ustedes quieren crecer, ustedes quieren ser libres. ¡Libertad! 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 Sin embargo, ya sabemos lo que pasa entonces estructuralmente. El problema es que la casta abraza las ideas socialistas, el modelo castrochavista. La diferencia es la velocidad. Por un lado, la izquierda quiere ir a velocidad supersónica. El quiserismo en un Fórmula 1 y los rejuntos por el cargo son como un caracol con buenos modales, pero todos para el mismo lugar, cuando la única respuesta a esta decadencia es abrazar las ideas de la libertad. ¡Libertad! 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 Pues por eso que quiero que todos escuchen cuáles son las ideas de la libertad, tal como lo define nuestro máximo prócer, el profesor Alberto Venegas Ginchijo. El liberalismo es el respeto indestructo del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de acción estatal, la libre competencia, la división del trabajo, la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor precio, por lo que aquellos que sean exitosos del capitalismo serán benefactores sociales. ¡Libertad! ¡Libertad! Aunque a diferencia de otros momentos, esta vez hay luz al final del camino. Bueno, hoy Argentina tiene un déficit fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Tiene un desequilibrio monetario que es el doble del que teníamos previo a Rodrigazo. No solo eso, sino que además tenemos un desequilibrio en el mercado cambiario enorme, con una montaña de regulaciones que hace ver a Léveres como un monte pigmeo. Y lo más grave de todo esto, que esa catástrofe de 1975 que fue el Rodrigazo, se partió con 4,5% de pobres. Y hoy, frente a este desastre, arrancamos con 10 veces más. Por lo tanto, si este gobierno sigue tirando nafta al fuego, si sigue llamando al ejército de lanzallamas que al frente lo pone a Nerón, digamos, vamos a vivir una explosión bíblica. Pero a diferencia de otros momentos, hay luz al final del camino, porque es la luz, es la luz del liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer y qué es lo que traemos los liberales? Traemos a la política una discusión moral. Vamos a plantear la economía y la política desde una perspectiva moral. Jamás vamos a subir los impuestos. Jamás vamos a crear nuevos impuestos. Jamás vamos a ir contra la vida. Jamás vamos a ir contra la libertad. Y jamás vamos a ir contra la propiedad. Si hacemos esa línea, toda la casta política queda del otro lado. Y los hombres y los hombres somos los que queremos salvar este país. ¡Libertad! 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 Por eso, y para ir terminando, el punto es Entonces, si llegáramos al Congreso, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Muchos de ustedes ya conocen mis propuestas de eliminar la obra pública porque es un fuente de choreo, donde los políticos más corruptos roban con eso y le quitan el pan de la boca a miles de argentinos. También es idea eliminar las transferencias discrecionales, también es una reforma financiera que termine con esa estafa del Banco Central, pero los políticos le van a decir que eso es teórico. Vamos a ver. Ahora bien, vamos a discutir lo que se viene, que es el presupuesto. Argentina está en una situación fiscal y financiera desastrosa. Está al borde de otro nuevo default. Entonces, quieren hacer un arreglo con el FMI para tratar de evitar la crisis. ¿Y con quién creen que van a hacer el acuerdo? Con los de juntos por el cargo, para defender a la casta política. Y ahí es donde nos vamos a plantar nosotros. Porque el problema no es el fondo, el problema no es la deuda, el problema es el déficit fiscal. Y entonces, ¿cómo van a hacer el ajuste? La casta política está planeando volver a meterles la mano en el bolsillo. Entonces, quiero ver a esos que, utilizando su focus group, hablan de basta. A ver si van a decir basta cuando nos quieran meter la mano en el bolsillo. No lo van a hacer porque a ellos también les gusta meterles la mano en el bolsillo. Por ende, los únicos que le vamos a poner un freno, el único que le va a decir no hay mencillo de los argentinos honestos, somos los liberales. Esta vez el ajuste no lo pagan los honestos, esta vez el ajuste no paga la política. Se termina este modelo de la casta empobrecedora, ellos ricos y nosotros pobres. En la Argentina del futuro, en la Argentina potencia. Solo prospera el que labura, el que se rompe y lo haga laburando. Por eso, y para terminar, pido que se sumen a esta hora de la libertad. A diferencia de esos momentos que son épocas de cambio y los cambios transcurren lentamente, estamos frente a una época de cambio. No, un cambio de época. Se está dando el resurgir de las ideas de la libertad. Es por eso que les pido que me acompañen. Se ven partícipes de esta revolución, esta revolución liberal que cambiará a la Argentina. Y nos volverá a hacer potencia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!